X H E L G noventa y cinco punto cinco de frecuencia modulada con tres mil watts transmite desde el circuito de la Marilis ciento veintidós colonia Villas del Juncal, el León, Guanajuato, México, ahora los éxitos del recuerdo en frecuencia modulada como a ti te gusta. LG la grande. La grande. La grande.